Bienvenidos a un nuevo video en mi canal y como ustedes han votado para que haga la carrera de San Martín en FIFA 19 Tanto en Twitter como en Youtube Entonces van a tener que esperar a que salga el FIFA que falta casi un mes De mientras en el PES lo que vamos a hacer es jugar los partidos que juega San Martín en la realidad Por ejemplo mañana juega contra el gimnasio de la plata entonces lo vamos a simular Si ya se que esta no es la camiseta de San Martín porque seguramente va a usar la negra si es que juega con la suplente Porque esa es la suplente actual pero bueno el PES no ha actualizado las casacas Y son todavía las del Nacional B como ya lo he mencionado El equipo que va a utilizar no es el que yo elegiría sino el que creo que va a poner en cancha Forestelo Va a hacer tres cambios aparentemente va a jugar a Regui por Altuna en el medio de la cancha Álvaro Fernández ingresaría por Purita un poco más adelantado Y Gonzalo Rodríguez volvería a la titularidad en lugar de Franco Costa Que la verdad que a mi hubiese preferido que Franco Costa se quede en el equipo y sea Espíndola el que salga Porque no me gustó como jugó pero bueno así es como pinta que va a ser la formación de San Martín En el gimnasio de la plata esperemos que podamos ganar porque nos hace falta imperiosamente una victoria Y los tres puntos para alimentar el sueño de quedarse en primera lo cual es complicado Les he hecho caso de los comentarios me han dicho que ponga el relato de Rodolfo de Pagoli y la torre Y la verdad que no lo había puesto antes porque no sabía que estaba Si es mucho mejor además es más realista porque la verdad es que es posible que alguna vez nos relaten de Pagoli y la torre Cuando en cambio que Martinoli y el otro mexicano que no se como se llaman Obviamente nunca nos van a relatar salvo que no se En la televisión de México pasa en el futuro argentino lo cual no conozco Le he cambiado a San Martín el estadio que viene por defecto para San Martín porque es un estadio enorme Que sería más parecido al Mario Kempes de Córdoba Les hemos puesto uno que tampoco es tan exacto porque tiene dos bandejas en casi toda su estructura Pero bueno es lo más parecido que encontré a la Ciudadela Estaría bueno que si sale algún parchecito para Playstation 4 con estadios reales Va ese mensaje para los modders ahí afuera A ver si podríamos utilizar una recreación de la Ciudadela Ya tiene Álvaro Fernández y va buscándolo a Gonzalo Rodríguez Tocara para Espíndola ¡Espíndola! ¡Palo! ¡Qué buen remate que sacó Espíndola! Y Gonzalo que mete el centro para Bieler que nos llega a cabecear Bueno avisa San Martín antes de los 5 minutos Y ahora tiene Maxi Martínez ¡Maxi Martínez! Bueno el remate fue de derecha Maxi es zurdo Y salió al ladito del palo pero sin mucha fuerza Acá va a repetir eso Lo que debería estar repitiendo en realidad fue el remate de Espíndola al palo Que nos evita estar en ventaja Va Oreja con el pase Facundo Oreja Antiguo jugador de San Martín Jugó Esmar Platense Si yo no estoy mal Él jugó primero en Aldo Sibi Después se fue a Ferro O perdón Uy el remate Que ataja bien Arce Él se fue de Aldo Sibi Vino a San Martín Así es Y después se fue a Ferro Si yo no estoy mal En San Martín jugó uno o dos años nada más Pero tenemos un gran recuerdo de él Porque fue un gran lateral derecho San Martín es un equipo que de historia ha tenido grandes laterales derechos Hoy no somos los mejores En ese aspecto no tenemos los mejores exponentes en ese sentido Alvin es bueno pero Me parece que podremos tener a alguien mejor Como fue la historia nuestra con Facundo Oreja Un gran lateral derecho Antes de la raya Antes del Cococho Jiménez Que era tucumano Y jugó en dos oportunidades en primera división Las dos primeras veces que San Martín pudo ascender Estuvo Cococho Jiménez como lateral derecho Bueno tocamos ahora Va Gonzalo Rodríguez Desbordando Y taca Bieler y Espíndola Esperan en el área Va Gonzalo El centro Y le viene a Bieler No llega a conectar la volea Y ahora le va quedando a Gómez Que sale con Rosales No conozco mucho de los jugadores de gimnasia Salvo a este señor Al tanque Silva Santiago Silva Es un jugadorazo Y que habrá que tener mucho cuidado con él Y va a jugar con Rosales Me cuesta mucho marcar Un pez Pero ahí está Arregui No, no El pase malo No era para ir el pase A veces el pez me está haciendo renegar Porque no hace exactamente lo que yo digo Y ahí por qué le roba a Cebedo Con la altura que tiene Un metro noventa y cuatro Bueno El palito del Álvaro Fernández Uff Bueno Otra vez con los pases Imprecisos Que no sé por qué Porque está al lado el jugador Al que le estoy dando el pase Acá va Álvaro Fernández Está el Tag Cabieler esperando Tocara con Gonzalo El Turbo Rodríguez ¿Ven? ¿Por qué no pico palito Fernández? Bueno La crítica más grande que tengo hacia el pez Es su inteligencia artificial Tanto de mis compañeros Que a veces no pican Cuando deberían picar Que a veces Se acercan a mi posición Cuando llevo la pelota Cuando en realidad deberían abrirse Y buscar espacios para el pase Como para La inteligencia artificial Del rival Porque a veces Se van solos afuera O hacen cosas extrañas Que les hacen perder el balón Así que La inteligencia artificial Es lo que más Debería Pez Buscar arreglar En cuanto a jugabilidad Para el próximo Para el Pez 2020 A ver se sale con Alvin Y va al uruguayo Alvin Y la tocará Para Gonzalo Rodríguez A ver el Turbo Que tiene velocidad Meta el centro Para Bieler La sacan Le va quedando de vuelta Alvin El caco Y búsquelo a Reggie Que hace el Eric Que se meta en el campo Y va a Reggie Tiene la pegada A Reggie A Reggie Rebota y le queda al caco A ver De vuelta para Reggiez Y péguele de vuelta Si se le gusta La saca el arquero Impresionante Manotazo Muy buenas las animaciones De los arqueros En eso están mucho mejor Que en FIFA Debo decirlo Bueno El FIFA 18 Tengo que No he jugado Ni siquiera la demo Del FIFA 19 No sé si es que está La demo del FIFA 19 Tampoco sé si la jugaría Porque yo sé que igual Lo voy a comprar al juego Viene acá Bieler Bieler con Gonzalito Rodríguez Ya pasó Y está en el área Esto tiene que ser gol Señores ¡Para otra vez! ¿Pero qué pasa Con los palos De la Ciudadela? ¡No me quieren! Y ahora viene de contra Gimnasia El lobo A ver Gómez Ay qué buen pase Que le pusieron a Rosales Cajáis Gol de Gimnasia Contragolpe Es increíble Que es la primera vez Que patean al arco De verdad No bueno Había tenido una tajada Arce en realidad Es la segunda vez Que patean al arco Y me convierten Porque me agarran mal parado Casi todos los goles Que me han hecho En lo que voy jugando De PES Han sido así De contragolpe Me dejan mal parado Me encuentran mal parado En realidad Y yo tengo Esta problemática De definición Hago pocos goles Porque me cuesta Mucho definir Pero hoy Tuve Dos Que no pude Conseguir Por los palos Y acá Bueno Rosales Que la manda a guardar Gonzalo Con Fernández Y tocará Para Bieler Y abra Es Spindola A ver Spindola Toca Para Bieler Tiene el espacio Se demoró demasiado En sacar el remate Le va quedando igual A la Spindola Toque para el Caco García Y el Caco Para Bieler De primera El Taka Tampoco puede Es la primera Que tiene el Taka Pero Se va desviado Le pegó de zurda Es bueno Con ambos pies El Taka Bieler Pero por supuesto Que su pierna Más hábil Es la derecha Bieler Con García Y con Spindola Gran jugada Y se mete en el área Y tiene el remate Y esto tiene que ser gol No Ya me están Ya me están Encargando Primero un paro Después el otro Y ahora el travesaño Pero por favor Un poquitito de suerte Es todo lo que pide Se retiran al vestuario Irse al descanso Ganando siempre es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima Porque esto ya se raló Se viene Gimliase Ahora en el arranque Del segundo tiempo Aparecimos dormidos Después de la salida Del vestuario Pero Bien Acevedo ahí Listo Le va quedando A Maxi Martínez A ver Maxi Recorre la banda De izquierda Toque con el Caco Va para el Taka Bieler Y arriba Está el Turbo Rodríguez Le llegó la pelota De casualidad Pero llegó Arregui con Alvin Va del Uruguayo Ahí va Y tocará de vuelta Con Arregui Arregui para el Taka El Taka De frente Para García Bueno No pueden decir Que no estoy jugando bien Que no estoy tocando bien Que no estoy haciendo buenas jugadas Lo que me está complicando Es la definición Si no son los palos Es el arquero Va en el corner Va en el corner del Caco García Buscando el palito Fernández Que es alto Pero no pudo cabecear Y acá La gana el tanque Silva No La gana Maxi Martínez Señores Va el Caco A ver Tocará para Martínez Y si mete el centro Y si mete el centro Maxi Para Bieler No le llega Pero le va quedando Igual a García Toque para Fernández A ver Álvaro Fernández Álvaro Fernández Toque para Bieler ¡Ah! Del Taka Quiso sorprender No le salió El arquero Igual respondió Le va quedando Igual a Fernández Fíjense la presión De San Martín Que no los dejo respirar Al Lobo Va acá Alvin 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 Y meta de vuelta El centro ¡Para Bieler! Otra vez el arquero Que ya se va dirigiendo En figura Igual Ah, se me va a ir la pelota No, la hacemos rebotar Será lateral para nosotros A ver Alvin Con Álvaro Fernández Toque para el Caco Saca el remate Y el rebote Y puede ser Bieler De cabeza ¡De vuelta Bieler! Ah, pero ¿por qué no saltó ahí La segunda vez? Bueno, la revientan La revolean Acevedo contra Silva Gana Silva Bueno, y ahora otra vez Mal parados En el contragolpe Va Cajáis A cubrir la posición Gana Cajáis Bien por el Exboca El Caco García Con Maxi Martínez Y va a ir por la banda izquierda A ver, Maxi Se va hacia el medio Maxi, Maxi, Maxi Toque Para Gonzalo Rodríguez El arquero Y Bieler Que no llega el rebote Bueno, ya no sé Qué más hacer Para convertir un gol Va, Nico Jiménez Toca para Bieler Bieler con Gonzalo Y de vuelta para Bieler Sí, señor Esto es gol Claro que sí Gran jugada Combinada entre dos Que se conocen mucho Del año pasado Que jugaron en Nacional B El Taca Bieler Y el Turbo Rodríguez El campeón De la Copa Libertadores Con Liga Deportivo De Quito Y el oriundo De nuestra provincia Del sur De nuestra provincia Gonzalito Turbo Rodríguez Combinan Y el gol del Taca Goleador En Nacional B Y acá quiere ser Por lo menos Goleador de San Martín En Primera División Gran jugada Buena combinación Quedaron desairados Los defensores El toque sutil De Bieler No llega al arquero Abajo Es difícil abajo Parece fácil Pero no lo es Para los arqueros Y el gol De San Martín Que llega A último momento Uy que mal Que quedamos parados Se viene Rosales Ahora se viene Rosales Ahora El remate De Silva Fuera Gran pase Para Franco Costa A ver si llega Con su velocidad Llevo primero El defensor El Lobo Le va a quedar Acajais En la cabeza Toca Nico Jiménez Para Costa Uy Costa La hizo muy larga Y ahora se viene Gimnasia Con mucha gente Con mucha gente Pero gana Maxi Martínez Muy bien Lo hicieron mal En realidad Los de Gimnasia No que nosotros Defendimos bien Sino que ellos Desaprovecharon el ataque Bieler Para Nico Jiménez De vuelta Para el Taca Y el Taca Ya pasó Ya avanzó Y tiene el segundo El Taca ¡Gol de San Martín Segundo del Taca Y señores Arriba se ponen los actos Bueno Se fue solito Es lo que les decía A veces de la Inteligencia artificial Se fue solito Afuera del campo San Martín Gana 2 a 1 Y dos goles Del Taca Bieler Que ahí está Miren Se sacó la camiseta ¿Se la va a regalar A la hinchada O qué va a hacer? Dos goles De nuestro goleador A último momento 35 minutos Del segundo tiempo Y en el primer minuto Adicionado Bueno Pero vale Mientras San Martín Consiga el triunfo Todo vale Esperemos que eso pase Mañana En la cancha De verdad Señores Si les gustó Los espero en el próximo video De mientras Les digo Hasta pronto Descansar Completamente Satisfecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!